Buenos días. Es el 20 de julio 2017. Penalmádena en la costa, costa del sol, claro. Y bueno, a las, bueno, casi a las 7 menos 10. Tenemos pues esta vista maravillosa de la costa, y los pájaros empiezan a cantar, y claro, todavía está un poquito de noche, como ya veis, pero es maravillosa, con la playa ahí enfrente, toda la marina muy moderna enfrente también, y la temperatura yo diría que es a eso de 23, 25, y es una vista inolvidable. Debería dormir, pero tengo que reflejarlo unos momentos y observarlo antes de que se vaya. Bien, disfruta. Hay un viento ligero y muy poca gente a esa hora, porque, bueno, los turistas se durmieron bastante tarde, yo diría a las 3 o a las 2. Hubo tanto, tanto ruido hasta muy tarde, pero, bueno, es así. Mira. Adiós. ¡Gracias!